Si me lo está nunca, ¿quién va a cuidar la casa? El novio le da plata a ella, ¿sabes dónde se va a comer? ¿Vos a creer que ella en la cabeza es que el que vos vengas a la casa es que te vayas a comer? Ella anda a lo mejor a restaurar, y me deja la nena a mí ni un sachet de leche Mentira, estás mintiendo La leche de la municipalidad Yo a mi hija me la voy a llevar y vos no querés que me la lleve No, te la vas a llevar por vencidas Chicos, chicos, vamos organizándonos un poco Son todas quejas y reproches Él dice que no viene a hablar de él, que no importa si dice que es un vago Él dice que es un busca, que vende lo que haya Pero que vienen a hablar de ella Y que ella ha aportado, que ha trabajado, que ha llenado la bolsa del súper Que la ha acompañado, que ha comprado una heladera, que ha comprado todo ¿Qué pasa, mami? Algo aportó entonces, Sarita Pero si vos sos mi hija y trabajás Y yo digo, bueno, guárdate la plata, vos te vas a comprar tus muebles para verte un día ¿No? Y te vas y yo quedé con que te di de comer y vos me dejaste la casa vacía ¿O no? Dame de comer Pero vos querés que te da todo Si vos trabajás ¿Para qué tenés tu madre? Porque te compré el mueble Vos comprás muebles Pero que falta que te compré el mueble también Yo te doy de comer El día que te vas y llevas todos los muebles No necesito tu mueble Y yo que gané, te di de comer ¿Y vos qué le das? Vos sos grande, tenés una hija, es tu responsabilidad Es tu problema y te lo soluciona vos Yo ya cumplí como madre te cría Mi responsabilidad es cría a los dos más chicos ¿Por qué no te vas? Sará, ¿por qué no te vas? No, no se va, no sabe vivir sola No sabe vivir sola No, no va a aprender nunca No va a aprender nunca No me voy a ir Está como oveja, mamá Aló, Juan, ¿estás en línea? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás querido? Muchas gracias por estar Vos sos el novio de Janina Exacto Bueno, acá un poco Robert está diciendo que Janina se aportó La mamá y Juan Carlos que es su actual...